Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London Y si no es más bella, encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la ola han borrado mi huella Pero tú picha eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamos allá Baby, no te quedes callado Yo sé que tú quieres guayar conmigo otra vez Me tienes en depresión Fumbando en la habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again One day you'll love me again One day you'll love me again